Ganarle al tiempo es sentir que ya llevo ventaja. Cada amanecer trae consigo una oportunidad. Solo tú decides qué hacer con ella. Soy entrenadora porque me gusta cambiar un cuerpo, cambiar una mente y transformar una vida. En este trabajo, el conocimiento es fundamental. Se requiere de metodología y técnica. Entrenar es más que mover un cuerpo. Entrenar es conectarte contigo mismo. Mi trabajo es hacerte lo logras. No se trata solo de nutrición. Es aplicar la ciencia de forma inteligente. No se trata solo de musiquidad. No se trata solo de los per puisquinas. Gracias por ver el video.